Y ahí te vamos compachino y no se me agüiste viejo Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza viví en la pobreza tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Muchos lo he trabajado allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares allá por Nogales también Agua Prieta Y arriba está Sonora compadre y puro pa' delante viejo Esa cárcel de Durango hace algunos años fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que escaparme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente que suene la banda para estar alegre Cantando ya me despido de mi gran ranchito que me vio nacer Ese rancho de las palmas tengo muchas ganas de volver a ver